Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 5 de marzo, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Juan José de la Cruz. Su nombre significa Dios ha hecho gracia. Nació en Italia en el año 1654 en el seno de una noble y piadosa familia. Su nombre era Carlos Gatiano, el que cambió por el de Juan José de la Cruz, digno seguidor de San Francisco y de San Pedro de Alcántara. De vida contemplativa y carismática, apóstol popular y consejero de santos. Desde pequeño mostró gran caridad hacia los pobres, inclinación hacia el sacerdocio y especial cariño hacia la Virgen María. A los 15 años ingresa a la orden franciscana en Nápoles. Fue el primero en Italia en ingresar en la reforma de observantes descalzos y su principal promotor. El franciscano había añadido a su nombre de religioso el apelativo de la cruz. Y la cruz no iba a faltarle especialmente en sus años al frente de aquella comunidad reformada. El Señor le otorgó los dones de vilocación, de profecía y de la lectura de los corazones. En su larga y fructífera vida desempeñó entre los cargos de maestro de novicio, guardián del convento y definidor de la orden. Pero también fue objeto de todas clases de vejaciones que le hicieron sufrir por Cristo. Fue un hombre de oración, penitencia, pobreza y austeridad. El 5 de marzo del año 1734 partió de este mundo al encuentro de Cristo. Fue canonizado en el año 1839 por el Papa Gregorio XVI. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de amarle sobre todas las cosas y entregar todo lo que somos a Él como hizo San Juan José de la Cruz. Y no lo olvide que tú también puedes ser santo. Que Dios Todopoderoso te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.